¡Gracias tías! ¡Gracias tías! ¡Gracias tías! Son las que día a día desempeñan un rol clave en la labor pedagógica que realizamos. Ustedes son las que concretan el vínculo con la familia, las que con imaginación, cariño e dedicación protegen a nuestros niños hasta los rincones más extremos de nuestro país, muchas veces haciendo patria. Quiero mandarles un gran saludo a nombre de toda la Junta Nacional de Jardines Infantiles y especialmente un abrazo de esta vicepresidenta.